Hola amiga, bienvenida a mi canal, yo soy Vani y el día de hoy te tengo un nuevo lanzamiento de Overcover. Como has visto en los videos, estos últimos meses han sorprendido a muchos con los productos que han lanzado porque están muy buenos y este 2021 no iba a ser la excepción, así que nos acaba de llegar Hop. Hop es esta paleta de sombras, muy bonita, está inspirada, como su nombre lo dice, en la esperanza que tenemos para este año. La paleta viene en este formato de cartón, está muy bonita, las letras son en color dorado, la palabra Hop viene en un dorado más brilloso y las otras en un dorado más opaco. La parte de atrás trae una leve descripción, sus componentes o ingredientes, la vigencia y que no es probado en animales, sus redes sociales y está muy bonita. La verdad me encanta el color turquesa con el dorado, se me hace una muy buena combinación. Y por dentro, que es lo que más nos interesa, pues viene así, viene con un espejo de muy buen tamaño y viene con 10 tonalidades de sombras en tonos cálidos. Estas sombras, sus nombres están inspirados en los propósitos o buenos deseos que tenemos para este 2021. Tiene unos nombres muy bonitos, se me hacen muy bien pensados, sobre todo por el tiempo en el que vivimos. Así que las mate, que son 5, son las de la parte de arriba, se llaman amor, paz, fe, esperanza y bondad. Las metálicas, que son la parte de abajo, se llaman inspiración, gratitud, confianza, generosidad y felicidad. Como ya vieron, los tonos son tonalidades cálidas, que van muy de acuerdo a las tendencias de maquillaje de este año. Recuerden que este año se va a usar menos maquillaje o un maquillaje más natural. El acabado de la piel va a ser más luminoso y el acabado de los ojos es como más natural. Que se vea que tenemos menos maquillaje. Entonces, esta paleta se me hace ideal para este año porque cumple muy bien con la tendencia del make-up. Otra cosa que me gusta muchísimo de la paleta es que trae desde el tono más clarito hasta un tono más oscuro en tonos cálidos. Y sobre todo que trae como tonos de transición y este tono que es un poquito más fuerte, que también nos sirve para transicionar. Pero también nos sirve para dar un toque de color. Los de abajo vienen muy bonitos. Son metálicos. Viene este que es como una especie de color bronce que está súper bonito. Es el que traigo el día de hoy. También viene un café metálico, un rosa, un dorado y un color champagne que se me hacen muy bonitos. Estas sombras no solamente las vas a poder usar como sombra, también las vas a poder usar como iluminador. Porque, haciendo un paréntesis, esta paleta me recuerda a otra paleta que ya salió en el mercado hace muchos años de una influencer. Si tú quieres saber cuál, te voy a dejar el link en la descripción a la nota en el blog para que sepas de qué estoy hablando. Y la verdad es que son tonos que sirven muy bien para iluminador. Entonces, si te gustan mucho estas tonalidades, créeme que les vas a sacar un partidazo en esta paleta, pero cañón. La verdad a mí me encantó la selección de colores. Se me hace muy bonita, se me hace muy buena para ahorita entrar en primavera. Y lo que me encanta de esta paleta es que puedes cambiar desde un look muy tranquilo, muy sutil, a volverlo muy dramático y muy cargado. Vean la versatilidad, no se conformen con que ven esto y digan, chin, no se pueden hacer looks muy cargados. Sí, sí se puede, chicas. Es cosa de echarle un poquito más de color y van a ver la diferencia. Me encanta esta paleta y además el precio no está tan mal. Para la pigmentación que tiene, está muy muy buena. Tiene un costo de $149 pesos. La puedes obtener en el sitio de Overcover. El link te lo voy a dejar en la descripción y aquí va a aparecer en la pantalla. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Ustedes ya vieron en la pantalla un poco más de cerca la cuestión de cómo se ven los tonos. Luego en cámara no hace mucha justicia. Pero en verdad está muy muy bonita. Y vean el look. Les voy a dejar un clip de cómo me maquillé los ojos para que vean qué tonos utilicé. Y sobre todo vean la pigmentación que tienen. No tienen una caída en esta parte del pómulo. Así que yo me hice primero la cara y luego me arreglé los ojos. Y no batallé. Se difuminan muy bien. Tienen muy buena pigmentación. Sí se te va a manchar un poquito la paleta. No te voy a decir que no. Todas las paletas que tienen en paques blancos suelen mancharse. Pero esta es muy fácil de limpiar. La puedes limpiar con un trapito, una toallita de bebé y queda muy bien. Solo ten cuidado de que no se te mojen las sombras. Yo lo hago en cualquier paleta. La verdad no me gusta mojar las sombras. Para evitar que después se descompongan y así. Pero en general es fácil de limpiar y me gusta muchísimo. Esta paleta sí es algo pequeña en comparación de la del año pasado. La del año pasado era un poquito más grande. Esta tiene 15 por 8 centímetros. Pero se me hace de muy buen tamaño para viajar, para la cosmetiquera, para el uso diario. Esta está muy buena. Siento que le puedo sacar mucho jugo para los looks del día a día. Y bueno amiga, vamos a pasar con la parte del maquillaje para que veas rápidamente cómo es que me hice este look utilizando a Hop. Va a ser súper rápido. No quiero que sea tan extenso este video. Solamente para que veas cómo funciona Hop. Lo buena que está esta paleta. Así que vamos con esa parte. Y bueno amigas, vamos a comenzar el maquillaje. Yo apliqué esta sombra que es como color coral. La apliqué como una sombra de transición. Y la fui difuminando con esta brochita. Para darle un poquito más de profundidad, agarré el color café que tiene a un lado y lo empecé a difuminar hacia arriba. Luego con este corrector en crema, limpié la parte de la UV interna para poner una sombra metálica. Que la verdad ni las necesita porque estas sombras están muy bonitas. Y vean qué bonito se adhiere a la crema. La verdad es que se ve muy muy bonito. Y obviamente para darle un poco más de intensidad a la mirada, utilicé una sombra café en la UV externa. Eso le da un poquito más de profundidad. Y además ese color está súper bonito. Como el look quedó muy tranquilo y yo quería que quedara un poquito más dramático. Porque sentía que no le estaba sacando totalmente jugo a la paleta. Pues opté por irme con uno de los glitters que tienen de brillitos que apenas sacaron. Que me encanta y lo utilicé en la parte de la UV interna. Justamente en donde delimita el color coral con la sombra metálica. Eso para marcar como una especie de corte. Y después de que hice eso, pues me pasé a aplicar el mismo color coral en la parte de las pestañas inferiores. También apliqué un poquito de café para alargar la mirada. Y ya ahora sí me puse un color, creo que es oro rosado. Para iluminar lo que es el lagrimal. También pasé a ponerme un poquito de delineador de su misma marca en color negro. Para marcar un poquito más la línea de las pestañas en la parte de arriba. Y pues ya para finalizar agregué pestañitas postizas. Ya saben, esto es opcional. Pero siento que ayudan demasiado a abrir más la mirada. Y me encanta usar pestañas postizas que sean cortas del centro y largas de afuera. Hace como la mirada un poco más de foxy eye. Y bueno amiga, tú ya viste como hice este maquillaje con la paletita Hop. La verdad me gusta mucho esta paleta por lo versátil que es. En la cuestión de que puedes transformar un look de muy tranquilo, muy natural. Algo más cargado como lo que tengo ahorita. Me encanta la selección de tonos que va muy de acuerdo a las tendencias de este año de maquillajes más naturales. Y me encantó la fórmula de las sombras metálicas. Es algo que se los quería compartir. Se siente muy suave el tacto y la pigmentación es muy bonita. No solamente le veo el uso de sombras sino también como iluminador. Se las estaré mostrando en otros looks en Instagram ya como iluminador para que lo vean. Me encantó esta paleta en verdad. Esta paleta tiene un costo de $149 pesos. La pueden obtener en el sitio de Overcover que se los voy a dejar en la cajita de información. Y bueno amigas, quiero saber en los comentarios que piensan de esta paleta. Al menos para uso diario si me veo usándola. Y tú, ¿cómo la verías usándola en tu vida día a día? Solamente como para maquillaje del trabajo o para la vida normal, para las fiestas. Quiero saber todo en los comentarios. Y bueno amigas, yo me despido. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito que si te gustó este video me lo hagas saber con un like. Te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pases a mis redes sociales y me sigas. También te invito a que leas mi blog donde te vas a enterar de las tendencias de moda, belleza, estilo de vida y mucho más. Yo por ahora me despido pero nos vemos en el siguiente video.